Mayo Music trae para ti los mejores eventos, promocionales, canciones inéditas y todo lo referente a tus grupos favoritos. Mayo Music Promotions Déjame besar tus dulces labios, no sé si este amor es un triángulo, me dejaste todo triste en un buen rato, y ahora vienes tan segura y me dices tan tranquila que tú quieres intentarlo. ¿Ya para qué? Ya te olvidé, con otros labios tu beso borré y me olvidé de tus caricias y de ese cuerpo que me hace sentir muchas cositas, pero antes había sentido con otra mujer y ahora te digo que ya no quiero volverte a ver. Ya te olvidé, con otra chica que con un beso me hace tremendo y tus caricias son tan bonitas, cuando recorre por toda mi piel y en esta estrella que me domina con este modonito de querer y que no me deja que voltee a ver a otra mujer. Y ya te olvidé ingrata, y este es Grupo Navalense y Tintita, siempre al estilo, mira. Y ya te olvidé ingrata, y este es Grupo Navalense y Tintita, siempre al estilo, mira. Y ya te olvidé ingrata, y este es Grupo Navalense y Tintita, siempre al estilo, mira. Y ya te olvidé, con otros labios tu beso borré y me olvidé de tus caricias y de ese cuerpo que me hace sentir muchas cositas. Y ya te olvidé ingrata, y este es Grupo Navalense y Tintita, siempre al estilo, mira. Y ya te olvidé, con otros labios tu beso me hace tremendo y sus caricias son tan bonitas, cuando recorre por toda mi piel y en esta estrella que me domina con este modonito de querer y que no me deja que voltee a ver a otra mujer. Y ya te olvidé ingrata, y este es Grupo Navalense y Tintita, siempre al estilo, mira. ¡Mande!